Y ahora lo que ocurrió hoy en la Argentina y en el mundo. Una joven de 22 años murió electrocutada cuando trabajaba en un vivero de la localidad bonaerense de Citivel. Estaba embarazada de 7 meses. Investigadores noruegos informaron en el día de hoy que han probado que la contaminación ambiental afecta permanentemente los pulmones de los niños y que puede producir asma cuando lleguen a adultos. El titular de la DAIA, Rubén Beraja, pidió hoy que la revista Noticias haga su autocrítica luego del confuso episodio protagonizado por periodistas de ese medio frente a la sede del Club Maccabi. Bueno, y antes de irnos queremos ver cómo se viene la moda para la próxima temporada. Bueno, y en este caso tenemos el informe con algunas imágenes de un país que prácticamente es selecto en esta materia, Francia. Aquí está. El encaje son los ingredientes fundamentales para la mujer seductora que presenta la última colección del diseñador francés Yves Saint Laurent. Elegantes vestidos de seda y traje de dos piezas destacan las curvas femeninas, dicen. Y predominan, pues, en las pasarelas de París. El negro se puede combinar con toda gama de colores fuertes como el rojo y el fucsia. Pero lo que más llama la atención en este desfile fueron los encajes y especialmente este maravilloso vestido de noche. Agreguemos que Saint Laurent mostró una vez más su creatividad al presentar una nueva variante de sus chaquetas. La transformó en faldas con solapas que llegan hasta las caderas.